Buenos días, lunes 30 de enero. El ministro Iván Lima aconsejó esperar los resultados de la investigación en torno a la denuncia sobre la existencia de una supuesta cámara espía en el lugar donde permanece el gobernador de Santa Cruz. Tiene que investigarse, nosotros no podemos a priori descartar una denuncia. La denuncia que realiza la familia, los abogados, tiene que ser objeto de un proceso. Hay dos teorías, dos hipótesis, que algún funcionario público hubiera colocado esa cámara en la celda y la otra es que sea un ingreso que hubiera producido algún abogado o algún familiar. Más de 5.000 personas recorrieron las calles de Santa Cruz como medida de plan de contingencia contra el dengue. Todo esto encabezado por el ministro de Salud. Muy contentos porque gracias al trabajo de nuestros jóvenes premilitares, de nuestros soldados, vamos a lograr vencer el dengue. Hoy vamos a cumplir una actividad fundamental. Ya estábamos con nuestro responsable de arbovirosis, garantizando todos los mecanismos, ultimando los detalles para intervenir cada una de las cuadras. Estamos hablando de que vamos a eliminar todos los posibles criaderos de mosquito. Bolivia logró el apoyo de los países de la CELAC para otras dos propuestas. La Declaración Especial de Acción sobre el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 2022-2032 y la Declaración Especial sobre Armonía con la Naturaleza. La adopción de tres declaraciones especiales, el tema de armonía con la naturaleza, el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas y sistemas alimentarios que ha sido abordado en esta cumbre. Pero además, adicionalmente, hemos hecho mención a la importancia del corredor ferroviario de integración que pasan por varios países, fue uno de los temas incorporados. El canciller Rogelio Maita cumplirá una gira por Europa para reunirse con el Papa Francisco y con el Alto Comisionado de los Derechos Humanos. La primera vez un canciller visita al Papa Francisco precisamente para seguir fortaleciendo nuestra agenda bilateral que tenemos con el Vaticano. Posteriormente habría una visita al Hospital Gambino Gesú para una posible firma de un acuerdo para temas de salud, principalmente de los niños. El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, se inaugurará la gestión educativa 2023 en el Departamento de Oruro. Pero paralelamente a ello estarán nuestras ministras, ministros que nos van a ir acompañando en los nueve departamentos. Para ello también se ha previsto el despliegue total para que a partir del primero de febrero empecemos a mirar las alegrías a nuestros estudiantes corrieteando en las calles, en la unidad educativa, esa alegría. Con la particularidad de que hoy empezamos de manera presencial, que eso es lo más importante que siempre hemos ansiado desde el año pasado. La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen aprendió a la directora y a trabajadores de la guardería denunciada por maltratos a menores en Santa Cruz. Pero ya están totalmente identificados, por tanto, hacemos un llamado a las personas tanto investigadas como cómplices y los que tienen información bastante confidencial y bastante importante para aportar al esclarecimiento. Llamamos y que se puedan someter al proceso, que puedan venir y ayudar con la justicia, porque justamente al esconderse, al pretender escapar, darse a la fuga, están obstaculizando el proceso y pues su situación jurídica va a ser agravada en su totalidad. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha calificado a los organismos internacionales de floreros, puesto que hasta el momento no se han pronunciado sobre la grave crisis en Perú. No ven, no oyen, no hablan, son como floreros, me están como de adorno ante lo de Perú. Porque cuando lo de Bolivia, ahí estaban comisiones y declarando de que había habido fraude en las elecciones. Y ahora no se dice nada sobre Perú. Al mediodía de este pasado domingo en el Cementerio General de La Paz se realizó el desentierro del pepino, personaje tradicional del carnaval paseño. Con este acto se abrió oficialmente las carnes tolendas de la sede de gobierno.